Aquí van los valientes, así es que vamos a regalar una botella para una persona que nos escriba el comentario más perrón en la página de los maladrines de Facebook ¡Un saludo para la cámara de Facebook de los maladrines! ¡Échense un grito perrón! Estamos en Filadelfia, donde estás requete frío hasta la madre, güey Pero no sé cómo le hacen a ustedes, pero está claro ¡Un saludo para mi papá y mi mamá! ¡A ver, Reza de Brox, Nueva York! ¡Saludo para la mami de los maladrines que se llama Lupita, cómo no! ¡Ok! ¡Grito por allá! ¡Por acá en este lado! ¡Y por allá! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Aquí! 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 ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y estos son los maladrines! ¡Y aquí estamos en el Bronx, Nueva York! ¡Con los maladrines y tequila, los valientes! ¡Y esta noche, los tigres del norte! ¡Pero aquí están los maladrines! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos!